El tema que vamos a ver hoy es el de distintas maneras de operar con el interfaz de Adobe Premiere Pro. Para lo que hemos traído aquí a la carpeta de proyectos distintos vídeos, una serie de vídeos, con los que vamos a comprobar distintas formas en las que podemos utilizar estos vídeos, moverlo por el interfaz. Aquí por ejemplo está este vídeo de detalle lo podemos llevar a la pantalla de fuente arrastrando el proyecto de detallador lo arrastramos aquí y aparece dándole doble clic también se puede hacer, damos doble clic y directamente se carga en la ventana de fuente y una vez que está aquí podemos movernos por ese clic dándole aquí al botón play ir al principio, ir al final, de nuevo play o con el espacio también podemos darle a play o arrastrando, cogiendo del navegador y arrastrando a lo largo del clic igual para utilizarlo en nuestra secuencia podemos arrastrarlo directamente aquí a la ventana de programa, en tal caso se cargará en la línea de tiempo o podemos llevarlo directamente a la línea de tiempo y podemos ponerlo donde nos interese la altura que queramos lo podemos poner otra forma de poder hacerlo sería mediante el botón de insertar o sobre escribir que está aquí le damos y se baja o bien también con atajo de teclado con el punto nos lo llevaríamos aquí a la secuencia la cosa es que tengáis claro que en Adobe Premiere todo se puede hacer de distintas maneras siempre hay distintas vías para llegar al mismo resultado, distintas formas de operar por ejemplo hay muchas cosas que se pueden hacer a través de los menús superiores por ejemplo hay opciones de proyectos opciones de secuencias, de marcadores, de clips hay muchísimas cosas que se pueden hacer aquí arriba igual que con el botón derecho también se pueden hacer una gran cantidad de operaciones dependiendo de donde pulse con el botón derecho de vuestro ratón o con comando click si no tenéis botón derecho opción click os dejará hacer distintas cosas aquí me deja hacer una serie de cosas si le doy a un click determinado me permite hacer otra si le doy a la secuencia una vez que tiene algún click también te permite hacer otra serie de operaciones y por último decir que cualquiera de las ventanas también tiene muchas opciones si pulsáis aquí en la parte superior derecha cada ventana te permite una serie de opciones no es necesario que sepáis en detalle cada una de estas operaciones pero sí que os quedéis con la noción de que cada cosa se puede hacer de distintas maneras dentro del programa Adobe Premiere no hay una mejor que otra simplemente la que mejor os venga en cada momento o para vuestra forma de editar aquí paraCs ahora a a a a a